Bien, para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar, vamos a charlar con la, bueno, defensora pública de la provincia, ahora precandidata a diputada provincial, por la lista que encabeza Alejandra Rodenas, Jaquelina Ana Baragione, con ella estamos hablando. ¿Cómo estás? Andrés Batistela te saluda y, bueno, un gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Al contrario, para mí un gusto, muchísimas gracias por este contacto y el interés. Bueno, hablanos un poquito de esta experiencia política, quien te convoca justamente a participar, es la propia Alejandra Rodenas, la actual vicegobernadora, la que te dice, bueno, vamos a armar esta lista y este equipo. No, bueno, en realidad, viste que fue muy sui generis, muy especial este año el armado de las listas, y no, no fue esencialmente así. En realidad, a mí la que me convocó, al igual que Alejandra, fue María Florencia Cariñano, que es la actual directora nacional de inmigraciones, trabaja en el gobierno nacional, y me llamó, bueno, ese... Yo ya venía con algunas propuestas de parte del sector, pero no estaba muy en fin a participar, porque acababa de terminar mi gestión en el Poder Judicial como defensora general penal de la provincia, y bueno, me llamó Flor Cariñano ese viernes a la mañana, invocando un pedido de Cristina, y la verdad que ahí ya no le pude pensar demasiado y no le pude decir que no, y bueno, y aquí estoy. Y posteriormente a la tarde se incorpora Rodenas, llegamos a la noche, y bueno, en una lista que estoy, la verdad, muy contenta de acompañarla a Alejandra, ella es la primera, yo soy la tercera, o sea, la segunda mujer, súper contenta de acompañar una lista encabezada por una mujer, por una compañera como es Alejandra Rodenas, que además compartimos algunos antecedentes en particular parecidos, porque Alejandra fue jueza penal en la ciudad de Rosario, y yo fui secretaria, jueza y camarista penal acá en la ciudad de Santa Fe, y luego defensora general de la provincia. Claro, y ahora qué pensás, Jaquelina, que desde la Cámara de Diputados vas a poder aportar, después de haber trabajado tantos años en la función pública, pero desde otro lugar, ¿qué crees que aportarías en la Cámara Baja? Bueno, yo creo que tengo mucho para aportar, y por eso me presté a esto, digamos, lo tomé en ese momento, además del honor de la convocatoria que tuve, yo provengo, como vos decís, del Poder Judicial y de la Universidad, también doy clases, yo fui formada, posgraduada, y doy clases en la Universidad Nacional del Litoral, acá en Santa Fe, y el Poder Judicial, donde yo desarrollé la profesión en los últimos 18 años de mi vida, a mí me sumó muchísimo, me hizo crecer mucho profesionalmente y humanamente, por trabajar muy apegada a los problemas de la gente. Claro. Entonces, creo que con 58 años que tengo, yo ya me jubilé porque trabajo desde los 18 años, así que bueno, terminé el cargo y decidí irme, pensaba volver a la actividad privada, y esta convocatoria me encuentra, y ahí va la contestación a tu pregunta, que tiene que ver con, justo viene una persona que va a hablar en mi lugar, que estoy en un ámbito público de tu mano, creo que tengo mucho para dar, y el sentido es la devolución, porque ni siquiera voy a cobrar mi dieta, porque yo ya tengo mi jubilación, o sea que lo hago realmente con una vocación de dar, y tengo mucho para compartir, porque tengo mucho conocimiento, tengo mucho conocimiento de toda la realidad, que tiene que ver con la parte penal, que es la que está directamente relacionada con la problemática social, con la problemática de seguridad, y creo que tengo muchísimo para aportar, es más, tengo algunos proyectos en mente, y bueno, y ahora colaborando con el grupo, vengo de un recorrido, muy afín a atender a todos los medios, estoy aparte prestando atención a muchas cosas, muchos aspectos de la realidad, que los había trabajado como jueza, porque 11 años y medio de jueza, me dieron, digamos, la oportunidad, la experiencia, de conectarme con distintos aspectos de la problemática social, no solamente con la vulnerabilidad, y todo lo relacionado a la pobreza, y todo lo relacionado a la cuestión penal, sino también a muchísimas cosas, porque la gente acude a la justicia, por las más diversas índoles de problemas, por ejemplo, un obra social no le da un medicamento, y se va al poder judicial, tenés un problema agrario, un problema de una intoxicación, por un maldito de un agroquímico, y se va al poder judicial, así que yo estoy, con las antenas paradas, y muy afín a aprender mucho más, de toda la realidad social, a escuchar a la gente, a saber qué es lo que necesita la gente, en lo particular, en los distintos colectivos, también los distintos sectores productivos, tanto el pequeño y mediano productor, como también las grandes empresas, saber cuál es la problemática que afrontan, cuáles son las necesidades de los distintos sectores, y poder aportar desde el debate político, con conocimiento jurídico, soluciones a la gente, porque yo veo al Estado, y a toda la problemática social, con una integralidad, en donde sé que hay una grieta, pero creo que todos tenemos que integrar la sociedad, entonces la oportunidad la tiene que tener, para que haya menos pobreza, tiene que haber una mejor coordinación, y articulación con todos los sectores, con todos los sectores productivos en particular, y con las empresas también, así que bueno, creo muy afín a aportar todo lo que sea, a la solución de la problemática, en nuestra querida provincia. Volviendo un poco alarmado, Jaquelina, ¿por qué tantas listas del peronismo? Y vos un poco lo decías al principio, ¿qué pasó este año? Bueno, yo no sé si soy la persona más adecuada, para contestarte esto, porque yo no vengo de la militancia política. Bien, ahí retomamos el contacto con Jaquelina Balangione, me estabas diciendo que, bueno, que no venís exactamente de la militancia, por eso en el cierre de listas, tuviste alguna participación diferente. Claro, Germán, o sea, y disculpa por lo que pasó, me entró una llamada, y se ve que toqué mal y se lió. Yo no vengo de la militancia, venía, hacía 20 días que me había ido del Poder Judicial, para mí es todo nuevo, ese día compartido en el PJ, realmente fue una experiencia hermosísima, la viví con mucha felicidad, porque aparte la lista en la que me agregué, este grupo político con el que estoy trabajando, es multifacética, es gente que proviene de distintos lugares, y la verdad que todos, todos me caben, todos me caen muy bien, me tratan con mucho cariño, con mucha muy buena onda, muy bien recibida, y bueno, y ahí pude ver otras listas, sí, yo venía hablando con gente por ahí de otras, de otros sectores del peronismo, porque bueno, como te decía, tuve otras propuestas que no vi en el caso, ni nunca las publiqué, bueno, ¿por qué estas tantas listas? No sé, esperemos llegar a una buena interna, que bueno, que gane el mejor, a mí me encanta Marcos Flery, estoy muy contenta con él, pero estoy muy contenta de participar en este grupo del PJ, ¿no? En general, y bueno, que de la lista de diputados que salga, diputados y diputadas, que se va a repartir por sistema DON, sea una lista que sea bien nutrida, yo estoy en tercer lugar, ojalá entre, pienso que sí, pienso que sí, estoy en un lugar muy expectante, porque venimos trabajando mucho, y venimos recogiendo muy buena opinión, así que pienso que voy a estar en la lista, y más compañeros también, así que bueno, esperemos que sea una buena interna, y que el fruto de esa interna, sea una muy buena propuesta para la ciudadanía. En estos primeros días de campaña formal, que arrancó el 16, ¿qué es lo que ves en parte de la población, cuando te dicen, porque yo por ahí veo un poco de apatía, veo gente que dice otra vez, ¿y qué es lo que están viendo ustedes, que están justamente haciendo campaña? Mirá, vos sabés que es todo lo contrario, estamos recorriendo mucho territorialmente, aparte caemos a barrios espontáneamente, nos identificamos, Marcos mismo está caminando muchísimo, toda la provincia, y al contrario, estamos recibiendo mucha empatía de la gente, además, sinceramente, nos estamos moviendo, yo por lo menos con cero peso aportado, digamos, muy a pulmón, entonces estamos trabajando mucho el tema de las redes, y los medios, que amablemente nos llaman, por lo menos yo me estoy moviendo así, no estoy en la onda de agotar a la gente, cada vez que recibo un llamado de la red, o a quien sea, corto, muy molesta, porque me molesta la invasión, así que nosotros desde nuestro grupo, creo que estamos trabajando con bastante humildad, y caminando mucho los barrios, y no solamente barrios, estamos yendo a muchas empresas, a producciones agropecuarias, nos estamos moviendo a todos los niveles de la realidad social, y lo que estamos percibiendo es empatía, pero coincido, porque también soy un ser social, y también recibo toda la propaganda y todo, y es muy molesta y cansa, y creo que a nadie se le vende de esa forma a quien vota, o sea, la gente está agotada de eso. Sí, sí, y a nivel nacional, bueno, ya que el tema a estas últimas horas es la fórmula Guado Mansur, que estaría por confirmarse, vamos a esperar al cierre de las 12 de la noche, ¿qué opinás de eso? Mirá, yo la verdad que a mí me encanta, me encanta Guado, me encanta Guado, tuve la suerte de conocerlo en casa de gobierno, cuando fui con un grupo de defensores generales, de distintas provincias, y también nos recibió Mansur, porque en ese momento era jefe de gabinete, me causó una muy buena impresión, y además tengo un gran compañero, el defensor general de Tucumán, que fue ministro de gobierno de Mansur, así que a través de él, por ahí tengo un conocimiento de la persona, o de lo que es Mansur políticamente en su lugar, y bueno, la verdad que me encanta, me encanta esa fórmula, me gusta mucho, y a Guado le pongo todas las fichas, porque es joven, pero no tan joven, porque tiene un origen de campesino, que lo escuché, y me re, identifiqué con él, tiene familia de inmigrantes, porque tiene toda su personalidad, que la supo desarrollar de esa manera tan maravillosa, me encanta, me encanta a Guado, me parece un pibe con ideas muy claras, y además me parece un tipo muy transparente, muy honesto. Bueno, Jaquelina, no te vamos a molestar más, así que seguí disfrutando de tu café ahí, muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy rodeada de gente que venimos de un recorrido. Te agradezco mucho Germán, y bueno, un saludo a toda tu audiencia. La seguimos pronto Jaquelina, gracias. Chau chau. Gracias, chau chau chau.